El resultado es que estamos abiertos a cualquier solicitud de cualquier ciudadano, organización empresarial, organización de comerciantes en el centro, estamos abiertos a atender cualquier duda, sugerencia en este proceso de socialización. Lo hemos llevado a cabo desde que lo anunciamos, desde que antes de que se licitara el proceso, no solamente han sido estas últimas semanas, llevamos meses socializando este programa y por supuesto que estamos, como lo decía el día de ayer, dispuestos a atender cualquier recomendación o cualquier sugerencia que haya. Pero ya el plazo está establecido, el proceso de socialización termina a finales de este mes y a partir del próximo mes, del mes de julio, ya entrará en vigor el procedimiento de manera integral. ¿Qué significa de manera integral? Por supuesto que si alguna persona no cumple con la normativa, como ya está establecida el proyecto de parquímetros con el horario que no se estaciona de manera adecuada, pues por supuesto ya se tendrán que empezar a avantar infracciones. Hoy por hoy los propios supervisores viales están orientando en campo y atendiendo cualquier sugerencia que haya por parte de los poblanos y poblanas. Pero el periodo de socialización termina este mes y el próximo mes ya entrará en vigor de manera integral el proyecto de estacionamiento.